Porque jamás podrás encontrar uno como yo, mami Carece de un brillo el lugar donde el sol se esconde Y que se apaga lentamente si no pronuncias mi nombre Un amante como yo, no lo vas a conseguir Tendrás que arrancarte la piel que yo marque con mis caricias Un amante como yo, no lo vas a conseguir Un amante como yo, mami Carece de un canto la flor que te exhala su aroma Y si yo me toco junto a ti, tú te sientes sola Porque yo soy el que sientes tus ganas solo con mirarte Porque soy yo que te transporto a otro mundo solo con besarte Porque soy yo El único, el único que puede calmar tu ser Porque soy yo Un amante como yo, nunca vas a encontrar Porque soy yo Porque soy yo, porque soy yo Tu negrito verde y amarilla Porque soy yo El único, el único que te hace sentir mujer Porque soy yo Porque soy yo Quien calma tu ansiedad Porque soy yo Yo soy tu negro y tú lo sabes de verdad Porque soy yo Porque mira mamacita yo te lo digo, te lo cantando Porque soy yo Que te hace sentir nuevamente realizada Porque soy yo El único, el único, el único que puede calmar tu ser Porque soy yo Porque soy yo, porque soy yo Quien te transforma en mi carita yo, quien te hace sentir nuevamente realizada Porque soy yo Porque soy yo Porque soy yo, tu negrito, tu negrito, tu único negro soy yo Porque soy yo Yo te hago mamita, mira toditito con mi amor Porque soy yo Porque soy yo, quien te transforma con mis carichas Porque soy yo Yo el amor, yo el amor Juancito, fíjate. Porque soy yo, porque soy yo, porque soy yo, el único hombre en tu vida. Porque soy yo, quien te hace sentir nuevamente realizada. Porque soy yo, yo soy tu negro y tú lo sabes mujer. Porque soy yo, nuevamente te lo canto, te lo repito otra vez. Porque soy yo, porque soy yo. Porque soy yo, el dueño de tu corazón, porque soy yo, quien te hace sentir nuevamente realizada. Oye, mami, y jamás podrás encontrar un amante como yo. Eso es ensamble.